Sacaron a cinco maestros sin darnos ninguna explicación. O sea que mañana nosotros no tenemos el personal para atender a los 180 chicos que se albergan en el hogar. Estamos muy preocupados porque mañana no sabemos qué vamos a hacer. ¿No esperaron que puedan ser ratificados estos docentes por las nuevas directivas? No, no, no. Hoy apenas llegamos, los llamaron que vayan a la región 3 y ahí les dijeron que se tenían, o sea que les daban de baja al contrato porque son docentes provisionales, cosa que nos preguntamos si se puede dar de baja un contrato que en realidad finalizaba en diciembre. Esto, bueno, ¿cómo afecta, digamos, a la institución, el funcionamiento de ustedes? Nosotros actualmente tenemos 180 niños albergados, por lo cual tiene que haber un maestro cada 10 niños, siempre tiene que haber un adulto cada 10 niños. En este momento, con estos 5 maestros, nosotros mañana, un maestro, por ejemplo, va a tener 70 niños en un dormitorio para bañarlos, para higienizarlos, para darles de comer. Con él, la vulnerabilidad que tienen los niños en este momento, eso implica que se está faltando a los derechos del niño. O sea, nosotros estamos acá peleando por los derechos de los niños. Son 180 niños que pertenecen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad que requieren un trato especial, un trato privilegiado. El viernes pasado nos sacaron a los directores, que estaban hace 25 años, sin darnos ninguna explicación. Y hoy nos sacaron a 5 maestros sin darnos ninguna explicación.